Estelí U13 contra Gino Tega, U13 es lo que estamos viendo Por acá cuidado que se puede venir la primera, el disparo Gol Contra Herrera, ahí está el disparo Y lo falla Puede meter, puede poner el segundo No, 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 no No puede ser Vamos a ver por qué vamos a tener por acá Nada más y nada menos Gol Ahí está el segundo, el segundo, el segundo Sí señor Llega Cuidado que se la termina ganando Ay, 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 ay Cuidado la oportunidad que se acaba de perder El tercero, sí Ahí está el disparo El camisazo Gol A los segundos, 40 minutos de partido Sí señor Y así es como arranca Directo a puerta Cuidado Lo va a cobrar El tren del norte, el centro es bueno Cuidado que puede venirse Sí señor No, 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 no Lo busca Qué bonito lo hace Qué bonito, qué bonito, qué bonito Le puede pegar Le pegó El compañero Acá lo va a, le va a pegar Sí señor Bueno, lo terminó fallando Sí señoras y señores Es como acaba El partido Lo gana El conjunto del tren del norte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.